Mi hijo, él circulaba ahí en el boulevard y él entraba por la calle, iba a entrar a la calle Vicente Agüero y él le pasó un remis gris, dice él, que es lo que se acuerda y justo él iba a doblar, así que bajó la velocidad y el remis lo encerró, le dobló adelante y él quiso frenar, bueno, no llegó a frenar y le pegó el chocolate auto y el auto, según la gente ahí que estuvo, los testigos, el muchacho se bajó y lo miró y se subió al auto y se fue entonces, bueno, quería pedir si alguien vio para aportar la patente o alguien, si lo ha visto, que me comunique conmigo ¿Cómo se encuentra él? Porque fue derivado, creo, al hospital en primera instancia Sí, primera instancia fue al hospital, al hospital, bueno, le hicieron en la placa rodilla, la cabeza, una tomografía en la cabeza y bueno, la cabeza salió bien porque ella llevaba el casco puesto así que sí se desvaneció porque tenía un golpe acá en el mentón y la rodilla tiene una fractura de rodilla, así que ahí está en mi casa, así que se está recuperando ¿Iba solo? Iba solo, iba solo, se golpeó, quedó tirado y bueno, la gente ahí lo auxilió, gracias a Dios, salió todo bien Dame algún número de teléfono para que la gente te aporte algo, si sabe Bien, mi número es 351-7323-645